La musculatura glútea, como su nombre bien nos indica, está ubicada en la región glútea. Está compuesta por tres músculos independientes, el glúteo menor, el glúteo mediano y el glúteo mayor. Se originan en la cara externa de la cadera y se insertan en el tercio más proximal del fémur. Además, el glúteo mayor también extiende su inserción hasta formar, junto al músculo tensor de la fascia lata, la llamada cintilla ilutibial. Su función es la del control activo de la estabilidad de la cintura pélvica. Es un músculo con un papel relevante en las fases de apoyo medio, despegue y balanceo de la marcha, por su función como propulsor y coordinador entre los miembros inferiores y la columna vertebral. Gracias a ellos, podemos caminar de pie y desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito estiramientos de la musculatura glútea, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo. Los pies, piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, tienes que cruzar las piernas y orientar la punta de los pies hacia adentro. En esta posición y con cuidado de no doblar la espalda ni las rodillas, nos agacharemos. Comenzarás a notar tirantez en las nalgas. Entonces, mantenemos la posición y contamos hasta 30. No olvides mantener las rodillas y espalda rectas y alineadas en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo a poder ser 2 veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras de los músculos vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento de la musculatura glútea. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.